Rumba 100.3, número uno para música y variedad. Franchi Gaby Calerón, relajo de la Rumba 100.3. Y hoy tenemos en la línea de los artistas VIP, señoras y señores, directamente desde Argentina. Ay, 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 ay. Vamos a hablar a quién tenemos desde Argentina. Parte de una banda de reggae formada en Buenos Aires. Estamos hablando de la primera banda en cantar roots reggae en español. A lo largo de sus más de 30 años de historias, estamos hablando de los cafres. Y precisamente aquí está Víctor Raffo, parte de sus integrantes de la guitarra rítmica. Bienvenido aquí a la Rumba. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí en Argentina? Excelente. Oye, me encanta. Me encanta esta tecnología desde Estados Unidos, Argentina. Están preparándose. Sé que tienen una gira de conciertos que incluye Estados Unidos. Creo que se llama USA Tour. Y a la misma vez, esa gira va a pasar por Orlando en el Festival Bajo la Luna Fest. Vienen a la Florida Central. ¿Cómo se siente eso, Raffo? Siempre es lindo volver a la Florida Central. Estuvimos en Orlando la última vez en el 2015. Hemos ido muchas veces a Miami. Este año también estuvimos en abril en Miami. Bueno, este año fue un año en que fuimos muchas veces a Estados Unidos. Esta va a ser la tercera. Muchos shows por allá. Y bueno, muy contentos de estar en Orlando. Hablo en este evento que tiene que ver con el mes del festejo de la herencia hispana. Tienes razón. Es literalmente parte del evento más importante del festival de la herencia hispana acá en Orlando. Van a estar cantando en tarima en un sitio bastante amplio, bastante grande, que es el Central Florida Fairgrounds. ¿Y cómo se sienten los cafres a ver que van a estar compartiendo tarima con el de Puerto Rico, que es mi tierra, la legendaria banda Cultura Profética? Bueno, la verdad, muy contentos de que nos vamos a encontrar con ellos. Ellos son nuestros amigos y la verdad es que los queremos mucho, los apreciamos mucho y siempre cuando tocamos con ellos, la combinación, los cafres, Cultura Profética, te asegura la fiesta, la rumba. Recuerdo mucho los cafres, parte de mi época de party, cuando viví en Puerto Rico, los cafres siempre eran bienvenidos en la Isla del Encanto. Fueron muchas veces a tocar allá, a cuantos rincón. Yo creo que fueron a lugares que yo nunca fui en Puerto Rico a tocar para esa época, principios de los 2000, una época sagrada específicamente no tan solo de reggae, sino también de rock en español, donde compartían tarima con varios grupos. Van a estar también con Acapela, que son de Venezuela y, por cierto, Red Bull Batalla se van a estar presentando. Cafres, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Veo que han estado en México, han estado en diferentes lugares, fueron también a Puerto Rico a principios de este año, también estuve viendo. ¿Cómo se siente cantar luego de 30 años, más de 30 años de historia y que el público siga como si hubiesen empezado con el mismo éxito que han tenido de siempre? Bueno, el afecto del público es fundamental, ¿no? La verdad, estamos recorriendo todo el tiempo el continente americano, Latinoamérica, y en todos lados nos reciben con los brazos abiertos. Ahora, la banda, estuvimos grabando hace unos meses y en las próximas semanas va a haber material inédito de los cafres en las plataformas. Y, bueno, también es como que no, no, es una gira que nunca para, ¿no? Porque volvemos a la Argentina, estamos un par de semanas y volvemos a las rutas. Y, bueno, después de estar en Florida vamos a ir para México, que vamos a estar en principio de noviembre y fines de octubre. En la parte musical, en cuanto a música, ¿cuáles han sido sus proyectos que han estado ofreciendo en esas presentaciones? ¿Qué es lo que le espera el público de Orlando en cuanto a discografía? Bueno, el show que estuvimos dando en los últimos meses, estuvimos por Estados Unidos, por Venezuela, por Centroamérica, por Perú, por Chile. Este fin de semana vamos a Ecuador. El show es un paseo por la historia de los cafres, con temas de todos los discos, y, por supuesto, nos faltan los clásicos, que siempre están presentes y que siempre nos piden. Pero, bueno, es un recorrido por toda la historia de la banda, lo que se va a encontrar, la gente que nos venga a ver a Orlando. Señoras y señores, ahí lo tienes. Señoras y señores, los cafres, en vivo, por Rumba 100.3, en directo desde Argentina. Saludos a todos los de Argentina que están por ahí. Tengo muchos amigos de Argentina que están locos por verlos y también conocerlos, verlos por primera vez cantar. Mucha gente que nunca los ha visto cantar en persona y tienen esa oportunidad. Sábado 28 de septiembre, en el Central Florida Fairgrounds. Central Florida Fairgrounds. Ahí va a estar Guillermo, Claudio Gonzalo, Sebastián, Tomás, Tolcorillo, Víctor, que está con nosotros ahora hablando, y todo ese gran elenco, miembros que forman esta hermosa banda y legendaria, los cafres. Así que te dejo los micrófonos para que tú des tu invitación y que los vayan a ver acá en Orlando. Adelante. Hola, soy Víctor de los cafres y los quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a nuestro show el 28 de septiembre en el Bajo la Luna Fest con los amigos de Cultura Profética. Que bueno, siempre que tocamos con ellos, la fiesta está garantizada. Estamos muy contentos de volver a Orlando después de varios años, así que los esperamos a todos. No se lo pierdan. Claro que sí. Los cafres con nosotros y para ti que nos estás viendo a través de las redes sociales y también nos escuchas a través de Rumba 100.3 y iHeart Radio, busca tus boletos ahora, bajo lalunafest.com, bajo lalunafest.com, con el código Rumba para tu descuento. Gracias, Víctor. Nos vemos acá el 28, sábado 28, aquí en Orlando. Abrazo grande, nos vemos.